que solo podemos saber nosotros tres. Perdóname por no haber participado. Me aburre en esas luchas de poder. Amor mío, siento mucho lo que pasó. Tendría que haber estado ahí. No seas bobo. Debes cumplir con tus obligaciones. Además, no me preocupan mucho unos simples bandidos. Me alegra que no te hayan herido. Eivor, estaré por aquí si me necesitas. Cuando uno agarra la cola, no hay que soltarla. Las viejas costumbres nunca mueren. Yor ha cambiado. Se ha ablandado. La política hace que un nórdico sea menos nórdico. Me alegro por él. Habéis conseguido crear algo aquí. Tal vez. ¿Qué es esto? Textos cristianos. Los evangelios. El Eclesiastes. Las revelaciones de San Juan. La mano roja roba todo lo que puede. Aunque controlemos la ciudad. Los cristianos deben tener libertad de culto. La mano roja no está de acuerdo. Es más. A Odún le preocupa que vayan a por los archivos. Entre esto y el tumulto del puerto, creo que tenemos algunas pistas. ¿Para qué quiere la mano roja a los textos cristianos? Esa es la gran pregunta. Sea lo que sea, están dispuestos a cualquier cosa por conseguirlos. Incluso han quemado vivas a personas que se negaban a darles lo que pedían. ¿En qué lugar de la ciudad se encuentra la mayor colección de textos? En los archivos. Pero aún no se han atrevido a atacarlos. A Odún los vigila muy de cerca. Probaré suerte allí. Pasé por el puerto cuando llegué. El jefe del muelle se mostró receloso cuando pregunté por ti. No me sorprende. Ha aprovechado la falta de dinero en York para subir los impuestos. Como si se le hubiese ordenado el consejo. York jamás perjudicaría así al pueblo. Aunque Rishi se lo pidiese. El jefe del muelle es un ladrón y un mentiroso. Un hombre que necesita un escarmiento. Iré a dar otra vuelta por el puerto. Busca en el almacén comercial. Ahí guarda las mercancías de los mercaderes. Me pondré en marcha ya mismo. Presta atención a indicios, cambios de actitud, cualquier cosa. Me comería el corazón de un caballo por ir contigo. Lo sé, vieja amiga. Precisamente por tu lealtad te necesito aquí. Volveré cuando encuentre algo.